Así que las clases han terminado por hoy, no tienes más remedio que esperar otra noche de lluvia. Recuerdas que tienes un trabajo a tiempo parcial en la guardería. Puedes llegar ahí desde la parada del autobús. Chie está en clase, lo cual es raro. ¿Quieres ir adentro de la televisión? No hace daño que entrenemos de verdad. Ah, no. Hoy no lo siento. Ya veo. Voy a guardar antes que nada. Pero hoy no pienso ir al mundo del otro lago este. Vamos a Younes a ver si está... ¿Cómo se llame? A ver si está Dachi. Busca misiones, que no hay más misiones que coger esticas y seguro. No está la del teatro, los deportistas hoy no hay clase. Podemos ir al trabajo a tiempo parcial. No he leído lo que... que falta de respeto. Hay que hacerle caso al Bater. Bater, cuéntame tus consejos. ¿Recuerdas que no has terminado un libro? Sí, lo de siempre. Vale. Tejado. ¿Hay una misión en el tejado todavía? Creo que la primera opción la puedo volver a preguntar. Esto... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en el tejado? Me gusta el cielo abierto y se siente bien, ¿verdad? Nada, debo tener que preguntarle otra vez alguna de las otras dos. Bien, entonces, vamos a ver qué opciones tenemos. Yo es que no estaba, ¿eh? Yo es que suele estar aquí y no está. Vamos a... ¿Podemos completar el zorro? Podemos... ¿Podemos? No sé qué podemos. A lo mejor está Marie, tal vez... Marie está. ¿Y Marie subes de nivel o no subes de nivel? Voy a guardar primero, por si hay las moscas. Que la podemos cagar. La relación con Marie va a mejorar también. Podemos trabajar en el nuevo trabajo, que es el de la guardería, que es dinero por la mañana. Podemos quedar con Marie. Podemos mirar si está Dachi, tenéis razón. Lo he dicho antes y se me había olvidado ya. Yunes. Oye, Adachi, ¿tú estás o no estás? Adachi está. Adachi. Ah, eres tú. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué estás haciendo? O Dojima me envía. Soy un enviado de Dojima para darte una colleja. Por vago. ¿Qué haces? O está aquí Dojima y me puedes contar cosas del caso ya que estás, que parece que te encanta. ¿Qué estás haciendo, Dojima me envía? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo? Trabajando. Es fácil investigar con toda la gente alrededor. Hace fresco en verano y calor en invierno. Es un buen sitio para... Creo que he dicho lo suficiente. Parece que Adachi está perdiendo el tiempo, está vagueando. Pero... Quedaré contigo también. Eso es todo lo que he venido a preguntar. Voy a pasar el rato aquí contigo también. O... Eso es todo lo que he venido a preguntar. Tú, 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 tú. Vamos a pasar el rato con Adachi. Oh! Es lo que he venido a preguntar. Vamos a perder el tiempo. Ah! Eso es un poco raro. Eso es un poco raro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Matar el tiempo? Aunque... estemos aquí... en las afueras. Ah! Es duro estar aquí en las afueras. No hay nada que hacer. No es como la ciudad en absoluto. Puedes... decirle... Puedes decirles otra... Esto es como estoy de acuerdo, básicamente. Es como... ¿Y tú que lo digas? No está tan mal. ¿Y tú que lo digas? ¿O no está tan mal? Es básicamente... Trabajar aquí en Junesa es fácil porque hace... porque está el termostato y todo esto. Pero vamos, que he venido a perder el tiempo y ya está. ¿Y tú que lo digas? Esto es una mierda. ¿Sabes que lo entenderías? Él es de la ciudad también, ¿verdad? Escucha esto. Mi primera... Mi primer caso aquí fue... fue perseguir. Fue encontrar a un gato. Mi... El traje se me ensució tanto... y ni siquiera... me cubren los gastos para... para... para la limpieza. Para... para el... para el tinte. Lo siguiente... Jugué a... Joder, ¿cómo sería? Ayudé a que hicieran las paces un... en una pelea... que estaba teniendo una pareja de casados. No me puedo creer que tengan a la policía haciendo este tipo de cosas. Adachi parece que está insatisfecho con... la vida en... en el pueblo. Pero... Has... estado... Has... Las cosas están un poco más peligrosas últimamente. Así que no puedo... relajarme. Está ese caso. Ya sabes. El que todavía no se ha resuelto. Cuéntame más. Los... los superiores no saben... qué hacer. Siguen cambiando los procedimientos al vuelo. A lo tonto. Tontas de locas. Ah... Espero que no te esté poniendo nervioso. Eh... No tenéis nada de qué preocupar. ¿Sabéis? La policía... está... en el caso. ¿Sientes que Adachi se preocupa por ti? ¿Sientes que entiendes a Adachi un poco mejor? Vale. La gente que haya jugado al Persona 4 normal... Esto es exclusivo de Golden. ¿Vale? Metieron dos enlaces sociales nuevos. Marie... que se la inventaron. Tú eres yo. Yo soy tú. Bla, 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 bla. Y... Adachi. No tenía enlace social. Dijeron. Vamos a meter un enlace social a Adachi. Y es el número cero también. Sin embargo, es un número cero distinto. No sé cómo cojones funciona... El tarot. Pero me parece que hay... Hay distintas... No sé cómo funciona el tarot. Pero hay más de un número cero, tal vez. Porque... Da igual. El caso es que es un número cero, pero es el número cero distinto. Es el bufón. Es la arcana del bufón. Supongo que también el... El full, el ignorante, el tontico... Sería... Ya es el mío, pero le pega más a Adachi. También, no te voy a mentir. Pero... Es la arcana del bufón. Y es un poco bufón. Tiene más experiencia para hacer la arcana del bufón. No sé cuántos. Guay. Bueno, es hora de que vuelva al trabajo. Bien. Igual que, por ejemplo... Y esto lo sé por el Persona 3 portable. El... La arcana 22 también es el full otra vez. No sé cómo funcionan las puñeteras arcanas. Pero... Uh, eso está cerca. Adachi no parece que quiera ver a esa vieja... Señora, mujer. Sé mejor que vaya. Tú date prisa a casa también. En esta casa. Y no le digas a Dojima-san que estaba en Yunez, ¿vale? Igual lo primero que voy a hacer. Y lo sabes. ¿Has visto cómo Dachi volvía al trabajo y te fuiste a casa? Bueno, al trabajo. A saber a dónde iban. A lo mejor iban al parque a darle a comer a las palomas. Pero bueno. ¡Ey! Esto es literal. Jóvenes. Eh... Peligrosamente montando sus motocicletas. De... Disturban... De... Sí. Alterando la paz en este pequeño pueblo rural. Nuestro reportaje especial... Dio un giro... A lo violento. Cuando uno de los líderes aparentes... Atacaron... A una de las cámaras. Qué descaro. ¿Qué demonios estáis haciendo vosotros aquí? Esa voz. Esto no es... Esto no es ningún espectáculo que os den. Todavía está haciendo de las suyas. ¿Lo conoces, papá? Eh... Bueno, lo conozco a través del trabajo. Su nombre es Kanji Tatsumi. Ha... Bastante... Problemático. Ha estado... Machacando a las bandas de moteros en este área desde la escuela. Pero empecé a ir a clase y a atender a... Pero entonces se metió en el instituto y empezó a atender a clase. Tío, el difuminado es totalmente... Inútil. Es completamente obvio quién es. La familia del chico... Tiene una tienda... De... Telas. Histórica. Creo que lo que ocurrió fue que... Derrotó a la... Se peleó, vamos... Reventó a la banda... Local de moteros... Él solo. Porque... El ruido... Despertaba a su madre durante la noche. Es un buen gesto, pero... Es demasiado violento. Es un buen gesto, pero... Es demasiado violento. Es demasiado... Es demasiado violento. A este ritmo su madre tendrá que disculparse por él otra vez. Ah, el reportaje del tiempo está... Lo está mostrando en la parte de abajo. Va a llover esta... Otra vez mañana. Me aseguraré de colgar... ¿Por qué estoy conectado en eso? Me aseguraré de colgar... La... De... De... Hacer la cola dentro de la casa. De colgarla dentro de la casa. Bien. Lluvia. Eh, esta noche no me han dejado hacer nada. Me cago en... Estúpidas bandas de moteros. Está bien. Wow, ha empezado a llover. Supongo que el rep... Que el... El... El tiempo... El reportaje del tiempo tenía razón. Eso quiere decir que el show probablemente vaya a ser esta noche. Espero que no veamos a nadie. Espero que no veamos a nadie. Es un poco más tarde de lo que me gustaría. Me gustaría llegar a la siguiente mazmorra, pero... No estoy seguro de que vaya a poder. Espero que pueda. Espero que no veamos a nadie. Sí, eso sería lo mejor. Pero si lo hacemos, tal vez veremos algún tipo de clave que nos puede apuntar hacia el culpable. Bueno... No os olvidéis de mirar la televisión esta noche. ¿Lo entendéis? Parece que va a ser otra noche lluviosa. ¿Qué? Verás en el canal de medianoche. Me vais a dejar... No, me pasan automáticamente. Bienvenido de vuelta. Aunque dice bienvenido a casa, pero bueno. Banda de moteros. Esas palabras suenan bien juntas, sí. Estupendas. La pregunta... Ah, no. Esta noche voy a tener que mirar el canal de medianoche. No voy a poder ni salir. Si intento salir, me va a decir que mire el canal de medianoche. Así que vamos a ver el canal de medianoche. Ya que está lloviendo, deberías mirar el canal de medianoche. ¡Vamos! No hay nada que hacer hoy. Ni por la mañana ni por la noche. Pero... Tengo que entregarle la puñetera misión al zorro. Madrita sea. Está lloviendo esta noche. ¿Aparecerá algo en televisión? ¿O suena de algo la escena? Porque es literalmente exactamente igual todas las veces. Vaya. Ha aparecido una figura. Parece que es un hombre. Parece que está en el instituto. No hay forma de saberlo, pero lo que tú digas. La imagen está desenfocada y es difícil saber quién es. ¿Quién podrá ser? Me pregunto yo. Deberías intentar llamar a... ¿Quieres llamar a Josuke? Deberías intentar llamar a Josuke. Vamos a llamarle. ¿Qué más da? Creo que si espero me llama él. O sea que... Mostremos iniciativa. Ah, eres tú. Estaba a punto de llamarte al móvil, lo que yo decía. ¿Qué piensas? Era un chico, ¿no? Ojalá. Ojalá pudiera discernir. Podía ver como... Qué aspecto tenía. Eh... Juntémonos y hablemos más de ello mañana. ¿Será una persona en kimono, tal vez? Has colgado. Decides irte a la cama por hoy. Bien. Mmm... No recuerdo cuánto duraba esto, pero aún quedó un poquito. Ahora vamos a... Vamos a hacer un... Un encuentro de nuestro equipo... De nuestra investigación del... Del secuestro, barra... Del caso de secuestro, barra asesinato en serie... Aquí en Inaba. Tú, tío. Tómate un respiro. Ah, entonces esto hace nuestro... Ah, este sitio nuestro... Eh... Nuestra central de operaciones. Exacto. Bien dicho, Yukiko. Central de operaciones. Sí que tiene... Sí que suena bien. De todas formas, sobre lo que... Emitieron la noche pasada. ¿Lo visteis anoche? ¿O quién era ese? ¿Lo visteis la noche pasada? ¿O quién era ese? Cuartel general especial, central de operaciones, lo mismo dado. Central de operaciones especial, pero qué pasta. ¿Lo visteis y eso? Yo lo vi también. No conseguí... Echarle un buen vistazo a la cara de la persona, pero era un... Era un chico, ¿verdad? Le dices a todo el mundo lo que... Que a quien visteis parecía un estudiante de instituto. Ah, sí que es como... Yo me... Como el aspecto que tenía en televisión. Espera un momento. Hmm, espera un momento. ¿No tenían todas las víctimas una cosa en común? ¿Que todas eran... Mujeres? Relacionadas con el primer incidente? Eso es lo que pensábamos. Pero aún no sabemos exactamente a quién vimos. En mi caso, la imagen en el canal de medianoche cambió después de que me secuestraran, ¿verdad? Sí, la... La pantalla se volvió mucho más clara y de repente... Se volvió mucho más clara de repente y el programa parecía como una especie de show de televisión de bajo presupuesto. Ahora que lo pienso, tal vez Tei tenía razón. Tal vez estuviéramos viendo a la otra Yukiko de ese mundo. Pero la noche pasada no pudimos ver claramente quién era. ¿Podría eso significar que todavía no está dentro de la televisión? Si es así, entonces... Todavía está a salvo. O ya ha sido capturado. Todavía está a salvo. O ya ha sido secuestrado. Todavía está a salvo capturado. Salvo capturado. Ojete moreno. Aún está a salvo. Creo que eso es seguro asumir. Eso también era seguro asegurar que todas las víctimas iban a ser mujeres. Y fíjate, por la culata. Si podemos... Si podemos... Joder, si podemos discernir quién es, si podemos averiguar quién es, ¿podremos prevenir que lo capturan? Sí, y si todo va bien, podríamos atrapar al culpable. Mientras tanto, en el acto. Pero para hacer eso tenemos que averiguar quién es... La última estrella del canal de medianoche. Odio decirlo, pero... Supongo que tendremos que esperar otra noche y ver lo que ocurre. Bueno, eso quiere decir que si mis deducciones son correctas... Aunque la imagen era difícil de ver... Y no podemos decir por sure quién era. Es definitivamente un joven joven. Ayer somos capaces de decir... No somos capaces de saber seguro quién es. Aunque era definitivamente un joven... Hombre. Pero si eso es así, va justo en contra de nuestras... De nuestras... Asunciones, de lo que asumimos antes. Ya que no podemos identificar a la persona por el momento, no tenemos más remedio que esperar y ver lo que ocurre. Eso es exactamente lo que acabamos de decir. ¡Cállate! ¡Eres tan graciosa, Chie! ¡Eres tan graciosa, Chie! ¡Oh, no! ¡Mi hueso de la risa! No sé si cómo funciona el hueso de la risa. No otra vez. ¡No! ¡Lo siento! Así es como es realmente Yukiko, ¿eh? ¿Quién lo hubiera pensado? Por cierto, sobre ese chico que vimos... Tengo la sensación de que ya lo hemos visto antes. O de que lo he visto antes. Muy recientemente, además. Oh, ¿tú también? Sí, he estado pensando lo mismo desde la última noche. Bueno, veamos la televisión otra vez esta noche y pensemos lo mejor mañana. Vale, ¿cuándo vas a parar con eso? ¿Loca, llena loca? Muy buena esa, Chie. ¡Muy buena esa, Chie! Igual. ¡Maravilloso! Ah, estás en casa. No puedo hacer enlace social. No puedo salir porque los ojos de Dojima vigilan. Y no hay nada que hacer en la nevera. Así que, hola. Es una mala influencia para Nanako. ¿El qué? ¿Tanta tele? Pues quítala de en medio. Sí, sí, lo de las bandas de moteros suena bien. Trabajar, estudiar, ver el canal de medianoche. No he dicho nada. Vamos a ver el canal de medianoche. Otra vez la misma escena literal. Está lloviendo esta noche. Aparecerá algo en televisión. ¿Ya capturaban? Aún no. ¿Lo capturaban? No. Ah, sí. No, tal vez. Imagen borrosa. Ya. Aún imagen borrosa. ¿Quién será? Una figura apareció. La imagen está desenfocada. ¿Pero sientes que lo has visto antes? Tampoco hemos visto nada nuevo. ¿Has visto eso? Puede ser Kanji Tatsumi. No sé quién es. No sé quién era. Puede ser Kanji Tatsumi. No sé quién era. Kanji Tatsumi. Resumen. Kanji Tatsumi. La banda de moteros que vimos justo la noche pasada. De hecho, vimos la misma noche que el canal de medianoche. Igual que vimos a Yukiko con una kimono. Y de repente una chica en kimono. ¿Quién será? Esto es. Bandas de moteros. Es Kanji Tatsumi. ¿Ves a alguien desenfocado? ¿Quién será? Es Kanji Tatsumi. La pregunta es... ¿Podré decir esta opción? Digo, a lo mejor es una de las opciones que necesitan cierta estadística. A lo mejor hacía falta inteligencia o algo así. Pero... Tengo inteligencia. Por eso los resultados del examen cuando los ponen. Sí, yo también lo creo. Sabía que lo había visto en alguna parte. Estaba en televisión. Estaba en ese reportaje especial de noticias. Es un tío... Que da miedo. Además estaba... Incluso estaba gritando a la cámara que... Que le dieran. Así que tenemos... Así que por fin tenemos una pista. Vamos a reunirnos todos mañana, ¿vale? Y esto es un buen sitio. Es un buen sitio para dejarlo. Oh, que ahí se me olvida. Está un poco... Fuera del tema, pero... Mientras este es el teléfono. ¿Te importa si te pregunto algo? Es algo que he estado... Queriendo preguntarte por una temporada. Así que qué piensas de Yukiko y Chie. Quiero decir... No vamos a andarlos por las ramas. ¿Cuál de ellas es tu tipo? Chie, Yukiko. Ambas. Ninguna. Y esto es... Efectivamente. El segundo Straupull. De... Esta serie. Rápido. Espera un momentico. Straupull. O sea... No habría ni que decirlo, ¿vale? Pero... En el chat. Por cierto. Antes de que ponga el Straupull. Ni decir tiene... Que está prohibidísimo... Decir cosas... Sobre... Futuros miembros del equipo. Enlaces sociales, etc. Cosa que en la historia no ha aparecido todavía. Aunque parezca que no tiene relevancia. Ni se menciona. Ni siquiera menciona el nombre de gente que aún no está en el equipo. Y cosas así. Como si no existiera. ¿Vale? Hay que intentar hacer que la experiencia sea como... Que juegas al juego sin saber nada. Para quien no sepa nada. Así que no mencionamos a gente que no está en el equipo todavía. Bueno. Kanji. Lo de Kanji ya es dolorosamente evidente. Pero... Tse. ¿Vale? Importante. Bueno. Ahora es cuando voy a poner en el chat... El Straupull. 1, 2 y 3. Y puede que decir ambas. Puede que decir ninguna. Tenga repercusiones. En el futuro. Súper... Eh... Sin... Con repercusiones que no podemos anticipar. Y que sean súper importantes donde va a parar. Voy a ver si podemos usar esto de alguna forma. Por ahí mismo. Straupull. Ey. Hola. Ups. Eso es malo. Bien. Ahora. Eventualmente lo he podido poner. Chie. Yukiko. Ambas o ninguna. Y solo podemos... Elegir una opción. Así que no va a ver. Aquí sí que no hay... Aquí no hay empate. Haber votado ambas. Aunque quién sabe si votar ambas puede tener repercusiones en el futuro impredecibles. Y se va a liar parda. Tun, tun, tun. De démosla a dos nada. Aquí se elige... O una. O todas. O ninguna. Pero no dos opciones distintas a la vez. Vamos a tener que utilizar el método normal. Un último voto para Chie de repente. ¿Alguien más? Unos y tres. Última oportunidad. Straupull. Lo puedo volver a poner en el chat. Straupull. Se cierran los votos. Más reñido de lo que pensaba. Aunque es curioso porque con Yukiko no tenemos enlace social aún. Pero vendrá. Eso es evidente. Unos y tres. Se acabó. Se acabó. Straupull. Chie. Vale. Vamos a cortar esto aquí ya. Ahora sí. Definitivamente. Y no vale echarse atrás por un voto de diferencia. Pensaba que habría más votos para ambas. No te voy a mentir. Y. Chie. ¿En serio? Así que. Es el tipo de chica. Que. A por la que vas. Es una buena chica. Sin embargo. Es bastante divertido. Estar con ella. También. Pero no te preocupes. Esto es entre tú y yo. Está bien. Nos vemos mañana. Dios que. Ha colgado. Bien. Por un voto. Por los pelos. Chie. Y ya veremos. Qué repercusiones tendrá. Todo esto.